Al igual en Alparque con los candidatos, estuvo el aspirante a la gobernación de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien habló de sus propuestas para el municipio de Sonzón y la región. Estamos en Alparque con los candidatos y nos visitan el municipio de Sonzón, el candidato por el Centro Democrático a la Gobernación de Antioquia. El primero que oficialmente llega al municipio a hablarnos de sus propuestas. El candidato Andrés Julián, bienvenido a Sonzón y Alparque con los candidatos. Muchas gracias, muy complacido de estar aquí en Sonzón, en este bello municipio. Bueno, hablemos precisamente de esas propuestas para los habitantes de Sonzón, para quienes nos están viendo y quizás para esos habitantes de la región de Argelia y Nariño, que somos la zona paramunazos, que tenemos muchas cosas en común. Yondra, nos toca a nosotros aliviar tres dolores que hoy tiene Antioquia, el de la inseguridad, el del hambre, el de la violencia que está aconteciendo, infortunadamente, en contra de las mujeres. Y todo eso corresponde hacerlo sin dejar de tramitar lo importante. Y lo importante son las vías, es la conectividad digital, levantar la infraestructura educativa. Por ejemplo, aquí en Sonzón, nosotros necesitamos avanzar en la vía de la autopista La Danta. Necesitamos realmente mirar cuántos de esos 600 y pico de kilómetros de vías terciarias son los que hoy comprenden circuitos económicos para meterle placa huella en las zonas más pendientes, cunetas, sobras transversales, muros de contención. Es que Perú y Chile redujeron la pobreza rural a la mitad solo pavimentando las vías terciarias. Nosotros necesitamos conseguir ese ejemplo, también seguir ese ejemplo, sobre todo aquí que hay un auge inusitado alrededor de algunos productos agropecuarios como el aguacate. También nosotros necesitamos realmente rehabilitar y mejorar las especificaciones de la vía La Unión Sonzón. Entonces tenemos un desafío muy grande en lo urgente, derrotando la violencia, el hambre, lo que padecen las mujeres, pero sin dejar de hacer lo importante básicamente en el tema de vías. Candidato, ¿qué decirle a sus habitantes de Sonzón que llegaban varios años esperando, por ejemplo, la recuperación de la vía Sonzón-La Unión? Pues una vía que no está a cargo de la gobernación, sino a nivel nacional, pero que quizás no sean obras que se hagan efectivas. El tema de vivienda que hace varios años nos llega a Sonzón, vivienda de interés social, que quizás ya no creen en esas propuestas. Bueno, pues que miren un poco la experiencia en Río Negro. En Río Negro también cuando yo fui alcalde se llevaba casi que lustros, hablando de las vías que nunca se hacían y yo las ejecuté. De vivienda que siempre se perdía, nunca se materializaba, dejamos suelo para 3.000 viviendas. Y este alcalde que me sucedió, que fue mi primer secretario de Hacienda, terminó su mandato entregando más de 2.500 viviendas. Yo sé encarar desafíos como ese, el de carencias en vivienda, el de la falta de infraestructura vial. Y no me pongo a discutir si la vía es de la Nación o del departamento, la hago. En Río Negro también tuvimos una experiencia en ese sentido. Una vía que nadie arreglaba porque no era del municipio, ni la Nación decía que era de ella, pero no hacía cosa alguna. El departamento también decía que era de ella, pero no la rehabilitaba. Nosotros la rehabilitamos, le hicimos andén en ciclorruta. Y hoy es una vía extraordinaria. Eso mismo haremos con esta vía y resolveremos ese gran déficit habitacional que existe, de 600.000 viviendas en todo el departamento. No alcanzamos todo, pero sí avanzaremos muchísimo. Quiero pedirles con humildad y cariño su voto. Este 29 de octubre tendremos la oportunidad de evitar que la destrucción que se ha sembrado por secuaces de Petro como Daniel Quinto en el Medellín se esparza a cualquier rincón de Antioquia. El Centro Democrático es la alternativa. Muchas gracias.